Semana de la Innovación UDA 2023. Espacio académico en el que se promueve el fortalecimiento de capacidades y competencias alrededor de la innovación y el emprendimiento. Vive una jornada cargada de actividades y conversaciones lideradas por expertos para aprender sobre ciencia, tecnología y emprendimiento para los desafíos del cambio climático. Participa del 30 de octubre al 3 de noviembre. Encuentra toda la programación e inscríbete en uda.edu.co slash Semana de la Innovación.